Ha llegado el día, y es que ha llegado a Pokémon Unite este Pokémon ¡Sí, Tim! Ha llegado Gardevoir y ha llegado para quedarse Y en el día de hoy te voy a decir cómo poder conseguirlo Vamos a ver cómo es ese Pokémon Y vamos también a decir si merece la pena comprarlo Así que vamos a ello Chicos, para ello tenemos que irnos a Pokémon para ver si ese Pokémon ya está por aquí Y sí que está por aquí, chicos Vamos a ver Ojo, chicos, porque tiene una offense de casi al completo Cuatro estrellas y medias Endurance de una estrella y media Mobility, una estrella y media Scoring de tres estrellas Y un support de una estrella y media Vale, chicos, no está mal este Pokémon Pero ojito porque la movilidad Esto te puede hacer correr bastante peligro Ahora vamos a ver cómo se puede conseguir este Pokémon a día de hoy Chicos, miércoles día 28, chicos Y es que para ello, para poder obtener este Pokémon Solo se pueden de dos maneras O bien teniendo 8000 monedas Monedas Pokémon, chicos O bien comprando 460 estrellas solares Chicos, yo la llamo así, estrellas solares ¿Cómo podéis comprar estrellas solares? Pues, chicos, le va a ir dando al más Las gemas Vale, chicos Gemas, perdonadme Podemos obtener gemas O bien por los ice coins Que yo le llamo monedas, ¿vale? Por las gemas solares O bien por las monedas Chicos, ¿merece la pena Gastarse gemas solares en este Pokémon? Pues yo, la verdad, que no me las gastaría Chicos, esperaría a obtener 4000 O las 8000 monedas Y me lo compraría Ya sabéis que si vais a la tienda de objetos Podéis comprar objetos Donde multiplicáis por dos o por cuatro Vuestras monedas durante una serie de días Y así lo vais a poder conseguir Más fácil Chicos, chicas Este es el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Y decirme si os vais a comprar Agardevoir o no Aquí en los comentarios Y ahora sí Una vez ya sabes Cómo conseguir Agardevoir En tu Pokémon Unite Espero que te haya gustado el vídeo Que vayas ahí abajo Te suscribas si no lo has hecho Y me dejes un gran like Aquí te dejo Una lista de reproducción Que es una guía completa De Pokémon Unite Y aquí Para que te suscribas Por si todavía no lo has hecho Nos vemos muy pronto Con más Pokémon Unite Aquí en tu canal ¡Adiós!